Los escritos y argumentaciones de Gasparo Contarini sobre el énfasis en la fe llegaron a la corte de Federico III el Sabio, príncipe lector de Sajonia, a través de una red aristotélica veneciana. En Deventer, Países Bajos, Erasmus tuvo como compañero de escuela a Conradus Mutianus o Conrad Mut, al que apodaban Rufus por el color rojo de su cabello. Conradus Mutianus Rufus obtuvo la maestría en la Universidad de Erfurt, situada en el centro de Alemania en 1492. Mutianus es un precursor de la Reforma, ya que pensaba que la religión debería enfatizar la ética sobre la teología. Mutianus Rufus estudió en Bolonia y viajó por Italia entre 1499 y 1503 y visitó Venecia, donde conoció a Aldo Manucio, editor de textos cultos en latín y griego. George Burghardt estudió en la Universidad de Erfurt, licenciándose en 1499 y adopta un apodo latinizado, Spalatino. En 1501, Lutero entró en la Universidad de Erfurt, siendo bachiller en 1502, año que Spalatino pasa a la Universidad de Wittenberg. En 1504, Spalatino se convierte en discípulo protegido del líder de los humanistas alemanes, Conradus Mutianus Rufus. En 1505, Lutero entra en el monasterio agustino de Erfurt. En este monasterio residía otro discípulo de Mutianus Rufus, Johann Lang. Ese año, Spalatino vuelve a Erfurt, donde se encarga de comprar los libros para la biblioteca, y encarga la compra de Censuras de Plinio, de Hermalao Barbaro el Joven, que junto a Hermalao el Viejo, el diplomático veneciano Bernardo Bembo, y su hijo Pietro Bembo, formaban una red que velaba por los intereses de los Barbaro. En 1508, Spalatino es ordenado sacerdote por el obispo Johann von Laspfe, que también ordenó a Lutero. Este último comienza a dar clases en Wittenburg. Un año después, Spalatino entra en la corte de Federico III el Sabio, recomendado por Mutianus Rufus. En 1511, Spalatino es enviado a Wittenberg como tutor de los sobrinos de Federico el Sabio, entre ellos Juan Federico I de Sajonia. En 1512, por su dominio del griego, se encarga de la biblioteca en el monasterio de Georgienthal, siendo el responsable de comprar libros para la biblioteca. Por ello, contacta con Aldo Manucio de Venecia, proponiéndole conocer a Federico el Sabio para tratar una importante compra de libros. La compra fue realizada con dinero de las minas de cobre de Hohenschirchen, propiedad de los banqueros Fugger. En 1514, comienzan a cartearse Lutero y Spalatino, siendo Spalatino el interlocutor en teología de Lutero, al que influyó mucho. El cardenal Johann Mayer von Eck defendió la legalidad del cobro de intereses en el debate de Augsburgo de 1514, y lo hizo también en Bolonia un año después y en Viena en 1516, por lo que obtuvo el patrocinio de los Fugger, lo cual escandalizó a Martín Lutero. Ese año, 1516, Lutero dio su conferencia sobre la salvación sólo por la fe, idea expresada por Justiniani y Cherini, autores del armazón teológico de Lutero. Spalatino es nombrado canciller de Federico el Sabio y en su confesor en 1517. El 31 de octubre, Lutero publicó sus tesis en Wittenberg. Spalatino convenció a Federico el Sabio para que el asunto fuese considerado un asunto interno de Sajonia y que no se debatiese en Roma. En 1518, Lutero es convocado en Roma y escribe a Spalatino, «Necesito su ayuda urgente, mi Spalatín, y así hace el honor de toda nuestra universidad». Spalatino escribe al cardenal Tomás Cayetano, que era maestro general de los Dominicos. Ese año, en la dieta de Frankfurt, Cayetano apoya la elección de Carlos V. En 1519, el cardenal Cayetano pidió fondos para combatir contra los turcos. Alemania respondió con una lista de quejas a la Santa Sede. En 1520, Lutero quema públicamente el acta de excomunión del papa León X. Federico protege a Lutero de la extradición y convenció al emperador Maximiliano de que Lutero se quedase en Alemania. Ese año, 1520, le sucede como emperador Carlos V y Gasparo Contarini es nombrado embajador ante el emperador Carlos V. En la dieta de Worms de 1521, Spalatino acompañó a Lutero como interlocutor, doctor y consejero. Spalatino facilitó el asilo de Lutero en el castillo de Wartburg de Federico el Sabio tras la prohibición de las tesis dictada por Carlos V. En la dieta estuvo presente el embajador veneciano Gasparo Contarini. La fama de Lutero y sus ideas creció rápidamente mientras disfrutaba de inmunidad. En 1525, al volver de su misión ante Carlos V, el embajador Gasparo Contarini le habló al Senado así. Los alemanes se aplican con tanta determinación y perseverancia que tienen éxito tanto en destrezas manuales como en letras, en las que muchos son ahora devotos y hacen ganancia. Si Alemania se unificara, su fuerza sería enorme, pero las divisiones que existen entre ellos les hacen pequeños. A partir de ese instante, los editores y las redes venecianas se movilizan para garantizar la cobertura del luteranismo y todas sus variantes, para extender y perpetuar esas divisiones. En 1528, Gasparo Contarini es nombrado embajador ante el Papa Clemente VII, refugiado en Orvieto tras el saqueo de Roma de un año antes por las tropas del emperador Carlos V. En 1530, Gasparo Contarini visita San Giorgio Maggiore, donde frecuentaban un grupo de patricios, seguidores del movimiento italiano evangelista o criptoprotestante, donde debatían las obras de Juan Valdez de España, que dice, Estos patricios eran conocidos como los espirituali y formaban el grupo Gregorio Cortese Abad Benedictino de San Giorgio Maggiore, el inglés de la familia Plantagenet Reginald Paul, que estudió en Padua en 1521 y residía en la villa de Pietro Bembo, Giovanni Prieto Carafa de Nápoles, quien fundó la orden de los teatinos y sería el futuro Papa Pablo IV, Gasparo Contarini y Pier Paolo Vergerio de Capodistria, que también estudió en Padua y ejerció como abogado desde 1522 en Verona y Venecia, casándose en 1526 con Diana Contarini. Reginald Paul volvió a Inglaterra como principal consejero y supervisor de la reina católica María Tudor o María la Sangrienta. En 1535, Contarini es nombrado cardenal por Pablo III, siendo nombrado en 1539 obispo católico de Salisbury, Inglaterra.